El Dios que en Cristo entregó su vida para que todos la recuperásemos, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que calle con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria con todos los ángeles. Y les dirá, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no irán antes de ver el reino de Dios que ha llegado con poder. ¿Qué paradoja la que plantea Jesús? ¿Qué preguntas más hondas acerca del sentido de la vida, de las apuestas vitales? ¿En qué es importante jugársela? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que permanece, aunque no siempre sea lo más evidente? Tantas personas pierden la vida, pierden tiempo y a veces muy tarde dicen, no valió la pena. Tanta mezquindad, tanta avaricia, retener tanto perdón que pude haber regalado. Pidámosle al Señor que nosotros, al modo de Jesucristo, el Hijo encarnado, sepamos perder vida donándola a otros. En tiempo, en carisma, en amor, en escucha. Hay tanto que aparentemente es pérdida y un día se volverá buena noticia de salvación. Démoslo gratuitamente, hagámoslo de corazón, como este pastor bueno que nos anima en la oración. A Jesús, el Señor, que dio su vida por la salvación de todos, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.